Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Android para programadores Java, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado íbamos a trabajar con la parte del instalador de Android para luego ponerlo a trabajar en conjunto con Eclipse entonces ya que hemos descargado nuestro Software Development Kit de Android le damos doble clic acá para proceder a su instalación le damos siguiente, él está detectando la versión de Java, te dice cuál es la ruta Java Standard Edition Development Kit versión 1.7 como te recomendé en el video pasado le damos siguiente, acá te puede salir esto si tienes más de un usuario instalar solo para mí o puedes colocarlo, instalar para cualquiera que use esta computadora esta ruta que ves acá es importante que nos hagamos acá un paréntesis y tomemos acá esta ruta como un archivito que se va a llamar ruta plugin para no tener que regresar acá a veces Eclipse tiende a trancarse un poco cuando ejecutamos la instalación del plugin vamos a copiar esta ruta acá y seguimos le damos siguiente siguiente y él comienza su instalación vamos a esperar que esta es una instalación rápida hay otra donde es una descarga y vamos a tener que parar el video aquí está completada y aquí podemos ejecutar el administrador del software development kit de android le damos finalizar él ejecuta una ventana del sistema y aquí tenemos el android sdk manager ve que le está haciendo aquí unas operaciones ok, perfecto entonces ve acá acá él me dice que él me instaló el android sdk tools versión 22.0.5 ahora de todas estas versiones que ves acá la versión más estable no es esta la de android 4.3 api 18 sino la versión 2.2 2.2 api 8 esta es la que vamos a instalar si junto con unos extras acá y las herramientas entonces serían en total siete paquetes vamos entonces a instalarlo aquí me dice que no están instalados los paquetes voy a aceptar la licencia y al aceptar la licencia te pone el ganchito como debe ser vamos a darle a instalar y vamos a esperar que él logre descargar todos estos paquetes ven es la que comienza a descargar y él te va indicando cuántos segundos va quedando a qué velocidad está descargando bien cybernaut entonces acá se han instalado los paquetes extras ok se instaló completamente el api 8 del android 2.2 y también acá se instalaron en las tools android sdk tools android sdk platform tools la versión 18.0.1 y el android sdk build tools la misma versión ok entonces tenemos instalados tres paquetes por acá en los extras tenemos dos serían cinco y en el android 2.2 tenemos tres serían ocho esos son los que tienes que guardar aquí la misma ruta que ves archivos de programa android slash android guión sdk es esta misma que ves acá archivos de programa android android guión sdk pero la tenemos acá por lo que viene a continuación que es ejecutar el eclipse para indicarle que vamos a trabajar con android ejecutamos eclipse kepler el nos dice acá cual es el workspace lo dejamos por defecto vamos a colocarlo acá que lo use este por defecto y no vuelvo a preguntar ve que por lo general eclipse se instala en mis documentos que es documents and settings administrador y workspace entonces tiene que tener presente eso a la hora de navegar donde que están los proyectos en todo caso también podrías cambiarle la ruta y colocarlos todos dentro de por ejemplo acá una nueva carpeta que pudiéramos llamar archivos curso androide si entonces podemos copiarnos acá esto y en el workspace colocarle colocarle esta ruta le damos ok ve que el comienza a instalarse dentro de archivos curso android lo que tiene que ver con la metadata si el archivo punto metadata que eso por lo general el lo graba en mis documentos aquí tenemos aquí tenemos entonces el java para eclipse cerramos aquí la pantalla de bienvenida y nos vamos a ayuda y le decimos que vamos a instalar un nuevo software aquí me dice work with type or select a site es decir que tenemos que ingresarle el sitio acá en añadir repositorio vamos a colocarle android plugins podemos colocarlos pegaditos en este guión bajo y aquí donde me dice location vamos a hacer lo siguiente voy a irme aquí al google chrome y le voy a copiar esta url que es acá developer.android.com slash sdk slash installing slash installing guión adt punto html en esta url es donde voy a tener las instrucciones para instalar el plugin de eclipse entonces me tomo esta url que está acá la copio y la pego acá donde me la está pidiendo el eclipse le digo ok y el comienzo aquí donde dice pending y me muestra developer tools ok la marco todas y el ndk plugins también voy a marcarlo muy bien lo que hago es darle a siguiente aquí los tenemos le damos siguiente aceptamos las condiciones y le damos finalizar acá va a proceder a instalar el software algo que él tiene que descargar e instalar puede ver aquí los detalles para ver cómo va instalando o ponerlo a correr en background si nosotros vamos a hacer nuevamente una pausa en este video y regresamos cuando esto esté instalado ok acá durante la instalación te van a salir advertencias de seguridad tú le das ok y continúe la instalación luego te dice para que desbloquees el firewall lo desbloqueas y por último te dice que deseas reiniciar eclipse para que los cambios se lleven a efecto vamos a reinicializar ok muy bien cerramos acá si te da un error al iniciar el eclipse le das a que te abra las preferencias las preferencias son estas que están acá y bueno como te puedes dar cuenta aquí en la parte de android que es la que tengo marcada tiene instalado el android 2.2 y el google apis 2.2 para la plataforma y la api 8 que tendrías de colocar esta url que que ya te lo había dicho en el curso en la parte de eclipse donde estábamos en la parte de ruta plugin en ruta plugin si ves aquí el archivito de texto y ves acá te das cuenta que es el mismo location del software development kit ese es el error que te puede dar al ejecutar la versión de eclipse en este caso tengo la kepler que es la última y no me dio el error pero en caso de que tengas una anterior es probable que si te dé el error aquí tenemos entonces el android software development kit manager y tenemos el android virtual device machine es decir tenemos nuestro eclipse configurado para realizar programas en android comenzaremos con nuestro curso y la codificación a partir del video número 3 un abrazo y hasta entonces nos vemos